Hola, soy Victoria Muñoz del grado tercero del Colegio UNICAP. Hoy les voy a mostrar un teatro de sombras. Espero que les guste. Como todos los días en el lago de aquel pequeño lugar llamado Ranguren, los matos que habitaban en él se despertaban con los primeros rayos del sol, dando color a la preciosa vegetación que allí se encontraba. La vida en aquel lago era un remanso de tranquilidad. Desde siempre, el encargado de limpiar el lago era Esteban, el cual respetaba a los patos y a la vegetación que les rodeaba. Pero un día otro hombre, Horacio, sustituyó a Esteban, el cual no estaba tan preocupado por el bienestar de los matos. Un buen día, Horacio instaló justo en el centro del lago una fuente. Al encenderla, empezó a sonar un ruido ensorbecedor y a salir de una cantidad de agua, pero no le asustó a los patos, que dejaron de jugar como antes. A partir de entonces, solo entraban al lago para detenerlo a la base. Horacio se dio cuenta de que algo extraño sucedía, por lo que un día, justo antes de irse, desconectó la fuente. Al día siguiente, cuando volvió al lago, no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Los patos estaban jugando sin parar dentro del agua. Entonces, comprendió que los patos, a igual que las personas, necesitan tener tranquilidad y un entorno confortable en el que vivían. La fuente podía ser muy bonita, pero lo importante era que el lago eran los patos que vivían allí. Fin. Gracias por ver mi trato de sombras. Chao. Gracias. Gracias. Muah.